este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo o no y se jose ese karma o un manda un pori danco 99 se ha resuscrito por dos meses vamos a darle al wippe lleva drogaina mi cerveza o qué pasa que míralo que míralo ya van con lanza arco voy a durar menos chavales quiero llegar y plantar voy a durar menos y no hay nada de tela me he metido por aquí para pillar tela dale con la espada zúmpatelo mientras yo me voy corriendo te pasa 2 bots 20 20 Me cago en todos los cuernos tu padre Mía, aume, me ha estado viendo su flip por ahí ¿No me dicen naika? Hay bots Ve al mar que es a ver si pillamos cositas ¿Aquí dónde me mataron antes? Una lona Voy a pillar un poco de madre No tendrás un tool No hacemos turn ¿Aquí no? Sí Lucha 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 Uno muerto Hola Jeringo y todo, hombre ¿Te dispara a ti? Vale, está aquí Lucha Buena Hostia, como mola esto, ¿no? Vale, ya me ha dado 5 de tela Vale Hay un montón de bots, ¿eh? Vale, doy, bro Bro, que atraviesan las casetas, Jaime, ¿eh? Para que lo sepa Atraviesan las casetas ¡Ah! ¡Ah! Le he dado atravesando Sí, sí ¡Ah! Me mata Me mata Uno de vida Wander, Wander Ayuda Me ha rematado Atraviesa, tío Voy para allá, ¿eh? ¿Sabes lo que le falta a esto? Radiación Porque si no Aquí entra cualquiera Nada más ha empezado No se ve mucho luz, ¿no? ¡Uy! Una caja verde 20HQ Nice Sí, yo he pillado Verde, ¿eh? Está bien, entonces Vamos chetando aquí Y luego nos mudamos, ¿no? Sí Full farmeo Full compo Luego nos vamos Una zona chunga Cuando quieras nos vamos Bro, me ha salido La estación de coche Seguís pillando Piezas de coche, ¿eh? Ajá Ajá, ajá Tío, ¿qué hora aquí? ¿Tiene un tío? Sí, va con una... Vente, vente, vente Que lo sigo ¡Ey! PITU FISTI Uy, brother PITU FISTI Ya, a ver, me voy a prender el tiri Llevo cuatro balas de PITU, ¿eh? Llevo uno a uno Llegando Llevo otra de la ballesta Llevo otra de la ballesta Llevo otra Llevo otra ¿Muerto uno? Muerto el otro, ¿eh? Bueno Se ha escapado el... El otro que iba con las cosas Pero yo Claro Esto llevan mierda, ¿eh? Ha echado buena ¿Has pillado la ballesta de él? Eh... No Vale, la tengo Ya no queda mucho El arco no lo veo Aquí Vámonos Pues llevo P2 Vamos reciclamos Vamos pa' casa Y a ver si nos da ya pa' la tierra Tú Eh... Quiero activar las tarjetas Y meterme dentro De la ESA ¿Quieres? Que salen cajas dentro Menú uno arriba Eh... La torre De 150 Bajándose Vale Sí, lo veo Vale Tiene compuesto Va a tener Mucha, mucha, mucha Mucha Me mata ¿Tú también llevas? Sí Qué buena Te dejo la mitad de clavo ahí Me cojo el botiquín, ¿vale? Dale, dale Eh... Voy lleno Vale, a la luz ya ¿Dónde me ha dejado los clavos? En el cuerpo Vale, necesito ahora la... Va, toma Te lo tiro ahí Vale ¿Te pillo? Sí Jaime, activa tú este botón Me voy a activar yo el otro Qué buena, tío Buenas son Yo vi un par de cartas y un par de barriles Muy buenos son Muy frescos Eh... Tuberías no pide La pedón, ¿no? No sé, mira No Sí Vale, vos me dejas cinco tuberías por los pelos Me dejo guardar lo de los coches Que quiero hacer un coche 350 de scrap tengo Pues que lo de los coches te lo digo No lo voy a reciclar, bro Prefiero... Hacerme un coche después Para ir al bandit Para todo Para movernos Vámonos A ver Uff Es que hay que tirarle al piolet Al hacha de chatarra primero Y luego al piolet, tío Iba a ser un piolet Ah, bueno Si tienes motopico ¿Nos damos una vuelta rápida? Sí ¿Puedo poner a quemar? Me cago Me llevo yo el hacha Un tío, un tío con hashy Recicladora ¿Eh? Un tío con hashy, recicladora Voy, voy Lo mata Está dentro Ha pedido una air drop Un F1 ha tirado El marrano Hola Voy a seguir picando yo Vale ¡Eh! Me han dado una Ayuda Me han dado otra ¿Muerto? Sí ¿Me entiendes? ¡Hola! ¡Pico! Me matan, me matan, bro ¿Con? Vaya esta Vente, vente, vente pa'ca ¿Viene? ¿Cuántos son? Uno he visto Vale, suelte al techo Tómate uno, ¿no? Sí, me estoy curando, ¿eh? Yo también Por tu derecha Por tu no Creo que era ese Lleva a Ballesta Lootealo, lleva otro buza ¿Otro? Muerto Ahí tienen la recicla Guau, bro, madre mía Que paren detrás en mierda ¡Hala! Se me ha ido la pipa Se me ha ido la pipa ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, que llevo cinco arcos ¡Seis! Reciclo alguno Te tiro a casa en el suelo Mamá, mamá ¿Llevas tela para darme algo? Sí Escúchame, bro Voy a reciclar arcos Toma ¿Para qué queremos tantos arcos? Oye, Jaime Qué locura de mena Al salir de la casa aquí ¿Dónde estoy yo? A mi derecha Ya, ya lo sé Ahí voy ahora T21 Qué locura No, si al final Nos quedamos aquí a vivir ¿Estás farmeando? ¿Ome? Sí, sí Vale, voy a pillar madera Estoy muerto por no sé cuántos lobos, loco Nada, estoy muerto, tío Que me han venido tres lobos Llevo torreta y todo, eh Vale, vale, vale Va un tío para allá, bro Desde mi, desde mi palante ¿Va? No sé qué lleva Creo que lleva casi Esta delante, mira Yo estoy... Ahora mismo no puedo hablar Estoy por el teléfono Puta rata Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Pero a él no le muerde Pero a él no le muerde ¡A él no le muerde! Jaime, te está persiguiendo el jambo Me está hablando por teléfono Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos